Al momento de comenzar en este mundo de la creación de contenido, sé que puede resultar difícil el comenzar y tener una buena calidad de imagen y audio, en especial si se trata del gaming. Sin olvidar, lo costoso que puede ser comprar todo lo necesario para comenzar a streamear. Es por eso que hoy vengo a hablarles de esta capturadora que me ha dejado fascinado. Su calidad es increíble en relación a su precio. Para ello, les hablaré un poco rápido de las especificaciones que tiene y los motivos del por qué se las recomiendo si quieren comenzar en este mundo del streaming. Sé que esto está sonando a que me pagaron, pero no es así, solamente diré ojalá. Bueno, sin alargar más el video, comencemos con las especificaciones. Soporta una calidad de entrada del 4K y su salida es de 1080. Puede sonar un tanto desequilibrado, pero si somos honestos, el comenzar y tener una calidad de 1080 en el stream es casi casi un privilegio. También cuenta con dos puertos HDMI, que es lo lógico para la entrada y salida del video. De esto les dejaré una imagen de cómo va conectada, aunque es muy fácil de usar. Al igual que no tiene retraso de video, por lo que es muy buena para jugar shooters y todo tipo de juego en general. Esta es una demostración del cómo se ve al jugar con la capturadora ya instalada. Prácticamente es instantáneo, como si solo estuviera conectado al HDMI. En el OBS podemos ver que sí hay un poco de retraso, pero eso es directamente por el OBS y no afecta nada al hacer directo o grabar. Cuenta con una entrada y salida de audio 3.5. Esto por si tu intención es hacer directos con amigos y su audio también sea escuchado. Para ello hay que comprar un cable extra que puede ser el del Gato Gaming, que se llama Chat Link. Y eso ya es meramente opcional. Y bueno, eso es lo que considero más relevante y lo que a mi parecer es lo que se tenía que comentar. Ahora bien, vamos a lo que sea que realmente les interesa, el precio. En Amazon, al momento de comprarla, tuvo un costo de 500 pesos mexicanos o 23 dólares aproximadamente. Y la verdad me parece un precio demasiado accesible en comparación a otras marcas. Por último, cabe mencionar que todos los clips que han visto de fondo han sido grabados con esta capturadora. No olviden que si les gustó el video pueden dejar su like y suscribirse para próximos videos que suba. Del mismo modo, pueden ir a seguirme a Twitch, donde estoy en directo casi a diario jugando con suscriptores y haciendo entrenamientos del competitivo. Abajo en la descripción dejaré los enlaces a mis redes. Gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!